Es Corriner para Nacionales que busca el primero en estos tres minutos y medio, casi cuatro de primer tiempo. Va a pegarle de borde interno, pierna derecha, Brian Ocampo. Entre la unión de Latirio García y Labdón Porte subió a buscar el golpe de cabeza Corujo. También Marichal. Está Bergesio en el punto penal. A los manotazos está Emiliano Martínez. Advierte el árbitro del partido de junia. Le pega a Ocampo, bien tirado, cargó Bergesio. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Corujo! ¡Gol! 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 De Nacional, los magos, Man Corujo. Ahí está el espertano en el área rival. Notable centro de Brian Ocampo pasado. Al segundo palo y a los cuatro minutos de primer tiempo, la pelota parada. El tiro de esquina, bien ejecutado por Ocampo. Y Corujo, goleador en el área. Volvió Corujo. Vuelve el gol. Nacional 1. Liverpool 0. Por la apertura, pero también muy importante por la anual. ¡Nacional lo magos! Y el Murayra. Y el redactor tricolor. Nacional lo magos. Había salido a imponer Nacional. Mejor en los primeros segundos del partido. Apostando a ese lado izquierdo. Y la buena combinación entre tres y cándido. Vino y córner. Te iba a decir, Liverpool marca en zona. A mí no me gustan los equipos que marcan en zona. Aprovechó Nacional. Corujo se metió como cuña. El cabezazo. Y en la primera que tuvo el bolso, nos ponemos a ganar 1-0. Ojalá sirva la renta para jugar el partido inteligente que tenemos que jugar de ahora en más. Viviste el gol con pasión tricolor. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores!